El 27 de julio del 2017 se inauguró Infinito por Descubrir, una iniciativa de nación y que fue cumplimentada también por el municipio de Bahía Blanca para que aquí alrededor de 450 chicos puedan venir semanalmente a conocer cuáles son las otras actividades que pueden hacer en un sistema educativo no convencional, ayudado por un grupo de personas que aquí tan solo los guían para hacer otro tipo de trabajo que tal vez en la escuela por falta de tiempo y de herramientas no pueden descubrir. Hoy en día 7 vamos a entrar a Infinito por Descubrir y ustedes también lo van a conocer, síganme. Acá en Infinito por Descubrir intentamos que los chicos se muevan con la mayor libertad posible adentro de los laboratorios y con las actividades y con los proyectos. Es el trabajo de los facilitadores poder captar y entender qué es lo que a los chicos les interesa, les apasiona y después poder redirigirlo a sus espacios. Y este edificio tiene una apuesta en valor de alrededor de 12 o 13 millones de pesos, la apuesta en valor del edificio y la propuesta educativa que está dentro es una propuesta tecnológica que ronda en los 17 millones, 15 millones de pesos y en lo que es mobiliario y equipamiento tecnológico. Empezamos a ver cuáles eran las mejores propuestas de los ministerios para traer a Bahía. Empezamos a hablar con el intendente de qué propuestas poder traer para esta nueva secretaría que si recordamos era una agencia de ciencia y tecnología y la convertimos en una secretaría de innovación tecnológica. Empezamos a ver cuáles eran las propuestas de los ministerios y ahí encontramos dos propuestas muy buenas. Una fue el Club de Emprendedores que inauguramos en julio del 2016 y la otra que vemos como el semillero de nuestro Club de Emprendedores es Infinito por Descubrir, donde acá podemos enseñarle a los chicos el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, las habilidades blandas, el desarrollo de las habilidades blandas justamente y vamos a tener en este semillero el día de mañana muchos más proyectos que lleguen a nuestro club. Y ahí es donde empezamos a caminar por educar, que es una sociedad del Estado que depende del Ministerio de Educación. Acá localmente necesitamos tres filares fundamentales que fueron el apoyo de Morena Roselo de la parte de educación, de Laura Biondini en su momento con la parte del edificio, que estamos hablando de un patrimonio histórico que ya nos ayudó muchísimo a trabajar en esto y de Tomás Marisco que nos ayudó también con la parte de transporte y vamos a estar trabajando juntos con la parte de traer a los chicos al centro justamente. Estamos en un edificio de 1200 metros cuadrados, donde pasan en cercanía todas las líneas de colectivo y cumplía con todo lo que nos pedía el Ministerio de Educación para traer esta inversión a Bahía fue este edificio de Santa Fe y Firroa. Entonces, bueno, una vez elegido, pasamos por todos los edificios, lo que pasa que algunos necesitaban mucha más inversión de la que estaba en el presupuesto. Por ejemplo, muchos hablan del Banco Hipotecario, que está en Colonia y Drago. La apuesta en valor del Banco Hipotecario hoy es de 40 millones de pesos. La apuesta en valor. Entonces, bueno, la apuesta en valor de ese quedó desplazada. Empezamos a buscar galpones en la zona de Parchape. Bueno, empezamos a buscar en toda la ciudad, pero este espacio fue elegido y ahí es donde pudimos captar la inversión, haciendo una sesión de este espacio por el término de 10 años a educar. Y con ese, digamos, así fue que trajimos la presión a Bahía. Al lado hay un edificio que está en condiciones similares. Este edificio no solamente estaba muy venido a menos, destruido en su parte de oficina y en la parte de las naves. Se usaba, como decías vos, para guardar motos secuestradas de guardia urbana y para guardar restos de materiales de construcción de obras públicas. Todo lo que son las lucarnas estaban rotas. O sea, no había nada que poder rescatar del edificio para ponerlo en funcionamiento inmediatamente. Pero, bueno, sí, esta construcción inglesa que es de 1927 es una construcción muy noble. Por eso no dudamos de poner en valor este edificio porque veímos que sus paredes y todas sus ventanas. Bueno, estaban los pilares como para hacer este proyecto acá. Javier, ¿qué pasa acá adentro? Bueno, estamos en el laboratorio de sonido. Es uno de los cuatro laboratorios que tiene el centro, más dos más que ahora te vas a contar de qué se tratan. Acá en el sonido contamos con una serie de instrumentos musicales y equipamiento para todo lo que es edición de sonido digital. Acá los chicos pueden desde hacer actividades, lo que se conoce como el Fallen, que es ponerle sonido a las películas o a los dibujitos animados, como también experimentan con todo lo que tiene con la composición musical. En otros centros como el de Jujuy o el de Mendoza, a partir de este lugar también surgen bandas entre los propios chicos que comparten el centro, que se conocen, que se hacen amigos acá, porque es parte también de la propuesta pedagógica que los chicos se relacionan, surgen amistades y surgen bandas musicales. Pero bueno, acá es para experimentar un poco todo el terreno de lo que es la edición de música digital y la composición. Tenemos además otros tres laboratorios, tenemos uno de ciencias, donde los chicos ahí pueden experimentar todo lo que tienen con la química, la física, la biología, lo que es biotecnología. Después tenemos un laboratorio de fabricación, donde tenemos impresoras 3D, tenemos cortadoras láser, tenemos fresadora, tenemos herramientas de taller, martillo, destornillador, serrucho, etcétera, electrónica, arduino, componentes, máquina de coser, bordador, hay un montón de herramientas para poder construir cosas. Y después tenemos un cuarto laboratorio, que es el de multimedia, donde ahí también tenemos una serie de cámaras de fotos, de video, tenemos un fondo verde que se conoce como croma, y ahí la propuesta es poder hacer todo lo que es la edición de multimedia, tanto de películas como edición de diseño gráfico, también videojuegos, ¿por qué no? De hecho, tenemos chicos tratando de hacer videojuegos en este momento, y estos son los primeros cuatro laboratorios que tienen sus propias verticales. Y completan el ciclo un espacio que se llama Minilab, que está destinado a chicos de 6 a 8 años, que es un poquito de cada laboratorio llevado al terreno de esa edad, donde la propuesta pedagógica está más orientada a cómo trasladar la experiencia que uno puede tener en sonido o en multimedia a chicos tan chiquitos. Y después tenemos el último espacio que se llama el exploratorio, que es como la recepción al centro, donde de vuelta hay un poco de cada laboratorio y los chicos llegan ahí para poder conocer cuáles son las propuestas que tenemos y tratar de buscar ideas que ellos después puedan plasmar en proyectos y entrar a trabajar en cada laboratorio. Básicamente, el facilitador es un acompañante, lo que trata de hacer es guiarlo al chico tratando de descubrir sus propios intereses. Lo interesante de los chicos, a diferencia de los adultos, es que tienen por ahí muy a flor de piel qué es lo que quieren hacer. Si están tocando algo es porque eso les interesa y quieren saber más. Entonces, los facilitadores están ahí para llevar esas repreguntas. ¿Por qué te interesa eso? ¿Qué es lo que querés hacer? Probemos, juguemos, experimentemos, equivoquemosnos, experimentemos, aprendamos del error, aprendamos también que nosotros podemos aprender, que los chicos también le pueden enseñar a los adultos. Entonces, este es un espacio donde tratamos de romper un poco con las estructuras y que sea un igual a igual, que el chico pueda caminar libremente. Nos encanta que los chicos se apropien del lugar. Y los facilitadores están ahí para acompañar, para contener y poder orientar esos conocimientos en base a los intereses que el chico tenga. Nuestra propuesta tiene que ver con el desarrollo de las habilidades blandas. Atrás de este centro, lo único que buscamos es eso, que el chico, y el adulto también, pueda desarrollar las habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades? Bueno, algunas son la empatía, la tolerancia, la paciencia, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la autorregulación, la tolerancia al fracaso, el manejo del estrés. Esa es la base de Infinito por Descubrir. La tecnología acompaña. En un tiempo, uno no sabe, en cinco años acá no sabés, qué puede pasar tecnológicamente. Capaz que la máquina 3D, ya están obsoletas, ¿no? Pero la habilidad blanda no. La habilidad blanda necesitamos para ser futuros adultos felices. Hemos descubierto que a mayor libertad, mayor responsabilidad. Entonces, el foco siempre está puesto en el chico. ¿Y cómo se hace esto de darles libertad en un lugar tan amplio? Y que hay un montón de cosas para tocar, para hacer, para los grandes nos parecen juguetes, pero son herramientas. ¿Cómo buscan una coordinación, un control sobre esa cuestión? Es un... la palabra control es... Claro, la palabra control no iba. Acá te acompañamos. Es como un caos organizado, en el buen sentido. Reformulamos todo el tiempo preguntas. ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Para dónde querés ir? ¿Por qué querés parar este laboratorio? ¿Cuál es el sentido? O sea, por ejemplo, un proyecto que requiera de multimedia, en un momento de ese proyecto necesita de sonido, y ese proyecto después va a necesitar de laboratorio de ciencias, es multidisciplinario, y a través de esa concreción de ese proyecto con sentido, el aprendizaje simplemente sucede. Pero el facilitador es, como bien dijo Javi, un guía. Simplemente está alerta, está observando el proceso y acompañando como... diría que ni como un padre, ¿no? Es más como un abuelo. Viste que la relación con el abuelo es distinta. Ese es. Es muy amorosa la relación que se construye. Y muy de par. No es una situación de aula. Los facilitadores, ni ninguno de ustedes, se para delante de un curso. A veces nos tenemos algunos tips, ¿no? Nos paramos, pero no nos damos cuenta, enseguida buscamos sentarnos. Esto es una educación no formal. Entonces, eso es la estructura que estamos rompiendo continuamente. El rol de maestro-aprendiz está todo el tiempo invirtiéndose. Muchas veces terminamos siendo nosotros los que aprendemos. Obviamente, al principio, la cabeza no entiende qué es esto que te estamos planteando, que te muevas con libertad, que puedas crear tus cosas, que puedas tener tu proyecto con un amigo, con cinco amigos, que puedas tener diez proyectos, que puedas descartar veinte. Que hagas lo que quieras, que estamos para acompañarte. Eso es lo que a veces cuesta, pero nos cuesta más a los grandes, que tenemos mucho que desaprender. Los chicos que ya el disco rígido no está tan llenito, la entienden enseguida. Hay chicos que han venido con acompañantes terapéuticos. Nosotros siempre recomendamos que la primera vez se quede el padre, la primera visita. Entonces, bueno, hubo veces que los acompañantes terapéuticos se tuvieron que quedar la primera visita, pero después no necesitaron nunca más a un acompañante en casos de retrasos madurativos, de expresarse o por situaciones más complejas como Asperger. Y eso, acá se desenvuelve completamente distinto. Si es el clima, que se relajan, si se siente la empatía con el facilitador. Algo sucede y el chico, esa patología o esa capacidad diferente, acá es completamente normal. Nosotros estamos concentrados en esas partes, en las que no se ven, en las que nos sirven para toda la vida.